Hola, soy Baringwayo de Curiosa Biología y hoy os voy a presentar el Open Tree of Life el árbol de la vida abierto. El Open Tree of Life es un proyecto cuya noticia me ha llegado por vía Twitter que engloba más de 7.500 artículos de filogenia y más de 500 árboles filogenéticos y que incluye a más de 2.300.000 especies y subespecies en total. Os voy a hacer una breve presentación del proyecto y también os voy a dirigir hasta el camino de Homo sapiens para que veáis cuál es nuestra posición en el árbol de los seres vivos. La primera división que encontramos en el árbol, obviamente, incluye a las arqueas y las diferencias de las bacterias y de las eucarias, eucariotas. Nosotros, obviamente, somos eucariotas, entonces entramos directamente a esta parte. Dentro de los eucariotas encontramos una enorme diversidad y un gran número de organismos. Vemos, además, que no están los típicos animales, plantas, protozoos y hongos. De entrada, porque los hongos y los protozoos en realidad tienen una enorme cantidad de grupos distintos y no son monofilécticos. Pero bueno, los animales están englobados en el grupo Olozoa, así que accedemos directamente a este grupo. Y lo que nos encontramos es una enorme diversidad de animales y criaturas primas de los animales, que no necesariamente tienen que ser todos animales. Nosotros estamos dentro de los metazos y dentro de los metazos vamos encontrando los poríferos, los placozoos, como Tricoplax Adherens, un bicho bastante curioso. Pero bueno, nosotros vamos a ir directamente a la parte que nos interesa, que son los bilaterales. Dentro de los bilaterales, y descartando ese grupo menor, nos encontramos con los dos grandes grupos, los deuteróstomos y los protóstomos. La diferencia está en que los protóstomos son aquellos que, en el momento de la invaginación del sistema digestivo, durante el desarrollo embrionario, se forma la boca antes que el ano y entre ellos están los insectos en ese grupo. Y los deuteróstomos forman el ano antes que la boca. Este, este punto rojo, es el último antecesor común entre los nematodos, los insectos y demás protóstomos y nosotros. Nosotros, como he dicho, somos deuteróstomos y además dentro de deuteróstomos somos cordados. Así que directamente accedemos a este enlace. Una vez dentro de los cordados, nos vamos encontrando de nuevo nuevas diversificaciones. Nosotros en concreto somos vertebrados y dentro de los vertebrados encontramos con que no están los clásicos peces, anfibios, reptiles, aves y mamíferos. De entrada, la palabra peces sería incorrecta porque es un término parafilético y en todos estos grupos hay representantes que podemos catalogar como peces en los cinco. Si queréis saber lo que es parafiletismo podéis consultar el vídeo Si descendemos del mono, ¿por qué sigue habiendo monos? Pertenecemos al grupo teleostomi igual que muchos peces, aquellos que tienen un esqueleto óseo y dentro del grupo teleostomi al grupo de los sarcopterygios. Aún aquí sigue habiendo peces como los celacantos. Nosotros somos tetrápodos porque tenemos cuatro patas, como dice su propio nombre. Y aquí se nos dividen ya a los anfibios de los amniotas, es decir, aquellos que tienen huevo con amnios. Es en este punto donde nos diferenciamos de las ranas o los tritones. Dentro de los amniotas ya vemos directamente una división entre mamíferos y sauropsidos, es decir, reptiles. Aquí debería, antes de los mamíferos, haber otro paso que englobaría a los mal llamados reptiles mamíferoides que no entran en el grupo sauropsida. Pero como este proyecto solo engloba especies actuales, ese paso, obviamente, está eliminado. Nosotros somos mamíferos y dentro de mamíferos somos euterios. Así que directamente entramos en ese grupo. Dentro de los euterios nos volvemos a encontrar con que sigue diversificándose, pero aquí ya encontramos una apreciación a la palabra primates desde boro euterios y a euar contoglires. Por cierto, aquí encontraremos al antepasado común más cercano entre los roedores, por ejemplo, el ratón y nosotros, que somos primates. De hecho, más de una vez me han dicho que los ratones y los humanos tenemos más genios en común que los humanos y los chimpancés. Eso es falso. Y se puede ver que es falso directamente analizando este cladograma. Si en algún momento alguien nos dice algo similar, les podéis mandar el enlace a este cladograma y que vean y que vean que en este punto rojo es donde están el antepasado común entre roedores y humanos y que por tanto sus similitudes genéticas son muy inferiores a las que tienen los humanos como por ejemplo los chimpancés. Vamos a ver hasta dónde se parecen los humanos y los chimpancés. Ambos somos primates y simiformes. Ambos somos homínidos y de hecho nos parecemos mucho más entre nosotros de lo que el chimpancé se parece a por ejemplo los gorilas. Es más, este grupo incluye a Homo sapiens la única especie viva del género Homo y a los chimpancés y los bonobos. Realmente genéticamente y filogenéticamente somos muy parecidos. Pero ¿y dónde quedan las aves? En realidad no hemos visto a las aves en ningún sitio. Tenemos que ir hacia atrás más allá de los euterios más allá de los mamíferos hasta los amniotas para encontrar dónde está la división entre aves y mamíferos y está aquí. Las aves son sauropsilos es decir reptiles son reptiles y forman parte de los arcosaurios. Es más alguna vez me he encontrado con algún creacionista que dice que la evolución es mentira porque las aves y los cocodrilos se parecen más entre sí que los cocodrilos y los lagartos. De ningún modo eso contradice a la evolución dado que cocodrilos y aves se separaron mucho más tarde de lo que cualquiera de ellos se separó de los lagartos que es aquí atrás. Mientras que el punto común entre cocodrilos y dinosaurios está aquí el punto común entre cualquiera de ellos y los lagartos está ahí atrás. De modo que es perfectamente coherente que cocodrilos y aves se parezcan mucho porque sí las aves están dentro de los dinosaurios por supuesto y como hemos dicho que aquí no ponen ningún tipo de organismo extinto los celurosaurios son los únicos dinosaurios que quedan vivos y los únicos celurosaurios que quedan vivos son las aves aquí están dentro de los dinosaurios dentro de los saurios dentro de los reptiles además tiene un útil buscador de taxones en el cual podéis escribir el nombre del taxón que queráis por ejemplo la margarita común Belis perennis y os da el resultado correspondiente al cladograma que estéis buscando y desde ahí podéis ir tirando hacia atrás hasta ver la localización del organismo en el que estéis interesados en este caso y de forma un poco acelerada podéis ver que en efecto la margarita común es un miembro de los astéridos el cual a su vez es un magnoliófito miembro a su vez del grupo cloroplastida en el cual se incluyen no solo las plantas sino muchas algas si queremos ir al punto común que tenemos nosotros con la margarita tenemos que ir hasta aquí hasta eucariota nosotros y las margaritas somos eucariotas pero ese es nuestro punto en común y ese es el momento en el que los dos linajes se separaron además en todo momento en la parte inferior derecha podréis encontrar los artículos científicos que los que se han basado para realizar cada cladograma y que pueden consultarse sin problema espero que esta herramienta de acceso completamente libre y que se irá actualizando a medida que se vayan descubriendo nuevos datos os haya resultado interesante y también útil a mí desde luego me va a resultar muy útil en mis debates y discusiones y eso es todo si os ha gustado le deis a like y si os ha gustado mucho os suscribís hasta la próxima ¡Suscríbete!